hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de mi nombre es ángelo y el día de hoy les va a traer mis primeras infras impresiones no impresiones impresiones sobre final fantasy 16 y es que la verdad no está no quería jugar la demo porque quería llegar al día del lanzamiento sin haber jugado nada pero cuando leí que pues la demo era el prólogo y que pues en lo que ibas a jugar se iba a salvar y vas a poder continuar donde está pues pensé que era como jugar un par de horitas no antes de que llegara el juego final creo que hay otra parte de la demo una vez que terminas la inicial y que te ponen otra situación para que juegues otra parte pero esa no la jugué sólo quise jugar digamos la demo principal y vengo a traerle un poco más impresión lo primero que tienen que saber es que yo soy un súper fan de final fantasy los he jugado todos ok todos del primero de la nes hasta pues el 15 y cuando me refiero a todos estoy hablando de los numerados sobre todo no por ahí algunos spin off que no es jugado pero los numerados y los he jugado absolutamente todos y la verdad es que he visto la evolución de esta franquicia pasando por diferentes temas pasando de ser digamos fantasía medieval a ser steampunk o hacer cyberpunk o siempre no mezclando temáticas y en este caso pues podemos decir que vuelve un poco a lo que es el tema medieval entonces lo primero de lo que quiero hablar y porque he dividido digamos esto en cuatro partes para llevar un pequeño orden es acerca de la música debo decir que la música aunque todavía evidentemente no he escuchado las melodías más importantes me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado bastante porque además de ser en melodías originales puedes ver como entremezclado se van mezclando algunos temas de final fantasy anteriores que evidentemente te evocan recuerdos años si ustedes escuchan las melodías que se presentan durante el juego sobre todo en los primeros 20 minutos de la demo podrán notar que aunque la melodía principal es original ésta se entrelaza con melodías de juegos anteriores algunas tonadas bastante importantes de algunos juegos anterior y eso me ha gustado mucho porque automáticamente una de las cosas más emblemáticas que ha tenido siempre la saga final fantasy es su música entonces el hecho de un poco jugar con esa nostalgia y de que me sienta como en un final fantasy porque me estás poniendo la música ya para mí es un punto a favor evidentemente los final fantasy tienen muchas muchas horas de música y lo único que he probado aquí ha sido un pequeño inicio pero decir que la música está muy bien es muy trepidante en los momentos que tiene que ser pero también pues es bastante no estábica y calmada en los momentos que tiene que serlo así que aunque no he podido todavía evidentemente escuchar demasiado ni dedicarle tiempo a eso si debo decir que la música que han presentado hasta ahora me ha gustado mucho y ya me ha colocado digamos dentro de lo que es final fantasy lo segundo que quiero hablar en este caso lo es la historia es difícil poder determinar si va a ser una buena historia o no pero una cosa que siempre he dicho es que en televisión películas y series creo que los dos primeros episodios o los primeros 30 minutos son importantísimos a la hora de determinar de si le vas a prestar atención al resto o si te interesa ver esa serie es cierto que hay series que tardan mucho tiempo no por ejemplo se me ocurre de office de office es una serie la versión americana que creo que tienes que pasar toda la primera temporada para llegar a digamos a lo cuando empieza a ser realmente buena porque la primera temporada como que no es tan buena pero hay series que ya en sus primeros dos episodios te atrapan por completo un ejemplo que poder de esto en mi caso fue los los fue una serie que en su estreno ya con esas primeras dos horas del estreno de la de la serie me atrapó y quería saber más hasta que llegamos al final de ella más allá de que algunos les haya gustado más o menos el final entonces yo creo que en este caso en las primeras dos horas de juego me han planteado una situación en la que estoy absolutamente enganchados de un punto de vista de historia me han presentado porque el juego digamos que va un poco inicia de una manera luego va un poco hacia adelante la historia luego va hacia atrás en el tiempo para luego reconectar un poco con lo que es el principio entonces todo esto la verdad hace que me enganche así mismo debo decir que la historia pues aparenta ser una de las más adultas que se ha visto en ninguno de los final fantasy aunque debo decir que también hay clara inspiración y en lo que es un poco juego de trono no un poco en esa adultez y no me refiero por digamos una escena un poquito sexual no nada nada explícito pero sí con un inuendo no cada cosa que no nunca había sido tan explícita por así decirlo o tan clara en un final fantasy creo que la madurez no viene únicamente allí sino por los temas que se están colocando y por el hecho de que desde un principio pues te das cuenta de que aquí no está nadie a salvo no estos son personas que están viviendo una situación épica una situación de guerra una situación que va a haber mucha diplomacia mucha traición y ya automáticamente eso es algo que te engancha pero entonces tienes unos protagonistas que están en una situación determinada porque es un juego que no tiene miedo de ya decir desde un principio aquí hay criaturas que en este caso se llaman los eikons que son básicamente criaturas dioses mágicos y que la magia está presente y perdón y entonces todo eso hace que el juego ya la historia la verdad a mí me atrapó esta dos primera hora luego más adelante puede ser que pues no sea gran gran cosa pero al menos hasta ahora ha creado esa intriga esa necesidad en mí de saber qué va a ocurrir también he leído por allí que mucha gente dice de que esto no es un final fantasy porque la historia me es muy medieval es muy oscura es muy de mostró en italia o sabe ese tipo de cosas y yo siento que estas personas al menos desde mi parecer cada uno evidentemente tiene lo que considera o es un final fantasy no entonces lo que es mi apreciación es que esta persona pues no sé si es que están demasiado puristas o realmente no saben lo que es un final fantasy porque yo recuerdo final fantasy 4 2 en américa y final fantasy 6 3 en américa que fueron juegos que desde el punto desde en ese momento tenían historias muy oscuras y muy digamos adultas pero evidentemente adultas para el momento que vivían los videojuegos en aquel momento una historia como la de las of us parte 2 por ejemplo era impensable que se pudiera plasmar en un videojuego en la industria ha ido evolucionando ha ido creciendo y con ello también las historias que nos cuentan entonces final fantasy 4 fue considerado un excelente juego narrativo fue una revolución en lo que se refirió a la narración por que expandió muchísimo lo que venían haciendo los otros tenía unos temas mucho más adultos había sacrificio había muertes y luego final fantasy 6 vino a traer mucho más de esto y a encapsularlo en un juego que básicamente pues transformó un poco lo que se esperaba de un juego de error sobre todo de consola porque empecé ya se habían tenido temas bastante más adultos pero es que el pc también fue siempre considerado una plataforma separada y sobre todo para adultos donde ya habían juego incluso con ciertas temáticas un poco más sexuales pero también pues se manejaba todos unos géneros que las consolas no tenían como puede ser el horror no recordarán juegos en 1995 creo más o menos 96 que salió fantasmagoria que era un juego que bueno si bien no fue hoy en día se ve un poco así me en aquel momento pues más o menos su temática era un poco extrema un poco revolucionario tuvimos juegos como dar si hay muchos juegos de pc que eran mucho más adultos pero es que se considera una plataforma aparte y también manejaba por adultos en lo que era el tema de consolas que era un sistema medio en el momento un poco más para niños pues tener juegos como final fantasy 4 y 6 de verdad se consideraron una empuja sólo que era la forma narrativa de los videojuegos evidentemente ahora tenemos un final fantasy 6 que puede explotar muchísimo más todo lo que es la parte de historia y entonces el hecho de que alguien diga que no es un final fantasy porque la historia digamos de fantasía no es colorida o algo así me pregunto o sea que jugaste tú porque realmente aquellos juegos apuntaban no ha nada colorido necesariamente era simplemente el momento y el medio en el que se podía y la manera en que se podían expresar yo creo que este final fantasy simplemente es una evolución de las historias que nos han ido contando y bueno pues ahora aquellos que jugamos final fantasy 1 somos adultos y entonces nos están contando una historia para adultos y creo que también donde pues muchos jóvenes también van a poder ver así que desde ese punto de vista la verdad no lo entiendo demasiado ahora les voy a hablar de el combate no que esto ha sido un punto bastante también criticado bastante visto como que ya se murió lo de las peleas por turno etcétera yo creo que el tema de la pelea por turno se acabó desde más o menos final fantasy 12 que tenía el sistema de gambit si no recuerdo mal el nombre donde pues aunque técnicamente era por turno también era básicamente automatizado en base a una serie de condiciones que colocábamos en el sistema para que todos digamos lo que tú manejaba actuarán de cierta manera si hay una cosa que quizás le podía criticar es el hecho de que sólo llevas a un personaje en este juego digamos dije controlas de manera directa cosa que no puedes que se rompe un poco con todo lo que ha sido los demás final fantasy hasta ahora incluso más recientes final fantasía de remake donde ya más compañeros y a los cuales puedes digamos intercambiar en cualquier momento aunque no son juegos en digamos de por turnos es igual un mueble que puedes ir intercambiando a los personajes mientras que acá no sé sino que se le da más importancia al menos algo a un jugador no sé si más adelante cosa que dudo puedas controlar a otro pero me parece que esa no es la situación acá entonces en el caso del combate puedo entender un poco las críticas que se pueden hacer en cuanto a aquellos que esperan un sistema un poco más tradicional yo no la verdad que probado el combate no me parece ni un de vil may cry ni me parece un combate por turno creo que es un punto no ni siquiera voy a decir intermedio porque evidentemente por turno no tiene nada pero se nota que el énfasis no es en el combate rápido y ágil y súper difícil de controlar sino que es un combate más o menos que podríamos llamar estratégico y cuando a cuánto golpear cuando retroceder no es un dark souls ni de cerca en cuanto que estos y son más ya saben cómo de de pensarlo pero no es un combate así súper rápido de combinación de botones al menos al principio no sé si más adelante la cosa se vuelve un poco más loca no pero lo que estuve viendo aquí fue una combinación de magia de poderes a distancia de combate también hay un momento cinemático en lo que básicamente son momentos de cuté donde lo que tienes que hacer es simplemente impresionar un botón en el momento que te dice para ya sea para atacar o para cubrirte y pues con una secuencia sin matemática cinemática entonces evidentemente combate es bastante espectacular en ese aspecto a mí me ha gustado hasta ahora pues no ha tenido una gran profundidad pero tampoco es un combate en el que puede hacer hacer todo con un solo botón es cierto que hay algunas cosas que te puedes equipar pero ya esto es una decisión tuya para digamos automatizar algunos elementos del juego como puede ser lo que es la que sí que tome un que se cure automáticamente cuando esté muy bajo de energía que haga ciertos combos de manera automática etcétera etcétera esas cosas pues tiene todo una serie de opciones que también se consideran opciones de accesibilidad pero realmente pueden facilitar la vida si así lo quieres que son como digamos los accesorios que te puedes colocar le puedes colocar al personaje en orden de que éste pueda hacer ciertas cosas de manera automática el combate hasta ahora pues me ha parecido bastante entretenido bastante divertido los combates son más largo de lo que me esperaría la verdad a pesar de todo o sea no son combates que llegan y hacen un combo y los acaban rápidamente sino que tienen su estrategia y lo podríamos considerar un poco más parecido a algunos juegos de la saga tales que realmente a un juego de final fantasy no les veo absolutamente nada de malo creo que entran perfectamente dentro del canon rpg sobre todo oxy oriental como lo ya les dije de los tales sin entrar en el machaca botones de un débil may cry con de machaca botones no digo que no haya talento detrás de hacerlo sino que pues es más tiene más floritura y combinación y todo esto al menos en estas dos primeras horas por lo tanto a mí me ha gustado mucho combate pues la verdad no extraño el combate por turnos necesariamente creo que hay muchos juegos con combate por turno hecho por la propia escuela recientemente tuvimos el auto para través de dos por ejemplo un claro ejemplo de lo que es un final fantasy de lo más clásico o el live a live entre otros juegos que tienen entonces en la parte de combate ningún problema ahora para finalizar vamos a hablar de una de las cosas que ha causado un poco más de escozor entre mucha gente que es el tema gráfico con este vamos a cerrar por cierto tengo que comentarles que las imágenes que han visto en pantalla no son mías las he tomado de higiene porque cuando era e hice el gameplay del juego la verdad no me esperaba hacer un vídeo pero me ha dado ganas de compartir con ustedes mis impresiones y por eso pues no grabé y ahora pues estas imágenes que han visto son de la gente de higiene entonces ahora la parte gráfica la parte gráfica tiene muchas cosas a favor pero esto no digamos no lo exime de algunos problemitas y con estos problemitas no me refiero a el problema del frame rate creo que es injusto al menos para mí ponernos a hablar de frame rate oa criticar el frame rate de una demo cuando no sabemos cómo va a ser el juego final si el juego final pues tiene los mismos problemas ya se criticará aunque debo decir que yo lo voy a en el modo resolución a 30 fps y yo particularmente no no te problema no estoy diciendo que no haya pero no lo note así que si hay unos bajones puedo que ocurra en el momento donde yo no estoy jugando y entonces por eso no lo noté o en momentos de pantalla de combate así tan ágito que no me afectó porque como digo el combate no es tan rápido como para requerir una precisión suficiente como para que una bajada de frame me pueda afectar entonces realmente yo no lo noté y como estaba jugando para divertirme y no para hacer un análisis técnico la verdad que tampoco pues me los estuve buscando sin embargo del apartado gráfico hay cosas que está muy pero muy bien una lo que más me ha gustado es el digamos el environment en el ambiente los escenarios no al principio pues es una intro realmente muy espectacular tenemos la parte de al por ciento que no mencioné esto en el combate la parte de los eikons que son como los las invocaciones que tenemos el otro final fantasy que también pelean pero evidentemente la forma de combate es completamente distinta a la forma de combate normal puesto que ellos tienen una forma de combate distinta y que me imagino que va determinada por el tipo de eikon que tiene en ese momento que esta invocación acá tenemos acceso a lo que es y frit al phoenix son los que ven y también pues al principio vemos así va luchando entonces estos son más o menos los tres eikon a los que mostré a los que he tenido acceso al menos de vista pero para controlar únicamente controlado a lo que es el phoenix como tal entonces pues evidentemente su combate es bastante cinemático bastante medido entonces pues no he podido evaluar nada más entonces la parte de los gráficos como decía los escenarios son bastante bonito me gustó muchísimo como el alcance todo es muy épico en la parte donde estaba llega como es bastante medieval hay en tomas donde si quitamos a los personajes se ve bastante realista no los castillos con sus ladrillos a de ruidos a viejos se ve muy bien y de verdad me dio una sensación como me evocó una gran amplitud en cuanto se refiere al videojuego no como que es muy expansivo muy wow estoy en este mundo medieval en el que me lo creo bastante realista bastante bien implementado las texturas del suelo luego tenemos el tema por ejemplo de el combate donde las partículas vuelan por todos lados muchos efectos el fuego que todo está muy bien logrado y se ve muy pero que muy bien está también el tema de los personajes que para muchos también fue criticado porque se ven no se ven muy realista no se ven esto y aquí pues cada uno tendrá su apreciación pero yo lo que entiendo o lo que yo percibo de lo que jugué es que lo están yendo por un estilo artístico muy particular no es que no puedan o no quieran hacer mejores personajes ya hemos visto como en forespoken la protagonista está muy bien hecha más allá de que alguno pueda sacar una foto malintencionada para demostrar lo contrario pero en este caso me parece que están buscando un estilo que recuerde más a los final fantasy anteriores manteniendo una estética un poco anime pero mezclado con este mundo realista entonces eso está bastante bien está en un balance allí bastante conseguido para alguno puede chocarle a mí que vengo de jugar todos los final fantasy la verdad me han parecido que los personajes están muy bien modelados están muy bien hechos sobre todo entendiendo el contexto en el que están creados y en que están mezclados así mismo los enemigos no hay muchos enemigos ya conocidos no por ejemplo un enemigo que me sorprendió inicialmente por su característica artística y la manera en que se presenta en pantalla eran los goblins los goblins acá para los que no conocen la serie final fantasy les podría parecer que están un poco fuera de lugar porque se ven más como una situación digamos parece más un diseño europeo occidental sin embargo si ustedes van un poco atrás en el tiempo estos goblins son como la representación 3d de lo que eran los goblins de final fantasy 6 o al menos lo más cercano de lo que yo recuerdo entonces se nota que han tomado inspiración de digamos enemigos anteriores pero lo han llevado un poco a este mundo mágico a este mundo digamos medieval para hacerlo un poco más realista y que se integre mejor con eso entonces eso también me gustó bastante también una pelea con un marlboro como pueden haber allí y en la parte inicial es donde realmente te llama más la atención porque es inmenso no ves una gran batalla ocurriendo en tiempo real destrucción pasando por todas partes y la verdad eso me pareció muy impresionante y aún nos falta muchísimo por ver del juego luego el combate de los icon también es bastante impresionante ver a estos dos gigantes pues dándose con todo en un castillo y ver el nivel de destrucción y de tamaño sin embargo todo esto no quiere decir que el juego esté exento de algunas cosas criticables desde mi punto de vista y en ese aspecto más allá del frame rate como comenté antes hay dos aspectos que me dejaron un poquito frío hay algunas animaciones algunas situaciones que cantan demasiado a sistema viejo de videojuegos japonés por ejemplo hay algunas situaciones en las que tienes que como que por algún motivo porque no le veo lógica presionar un botón para activar una opción para luego darle red 2 para romper una tabla para poder digamos pasar y entonces la animación de romper la tabla y todo eso se ve muy falsa se ve para se rompió la tabla así o sea me hubiera gustado que él o sea como hacen muchos juegos donde ves la acción actual de como que de romper latino que le das un golpe para y desaparece la tabla algo así o sea eso me parece que todavía está muy videojuego no entonces para lo que está buscando los juegos también en el pantano donde está el marlboro la otra cosa que no me gustó demasiado es que el agua nuevamente es un agua muy pobreza es un plano con una textura que interactúa con el personaje pero en base a shader y texturas que cambia pero realmente el agua no se deforma ni cambia a lo que el personaje es algo que siempre me deja un poco frío hay otra cosa que digamos me gustó pero no del todo es que en sitios con hierba pues la hierba interactúa con el personaje es decir se mueve un poco pero no me parece que esté al de las mejores interacciones que he visto y no sé si digamos hierba más alta o de otro tipo va a sufrir algún tipo de deformación entonces eso tendríamos que verlo cuando el juego final salga entonces este tipo de cositas no que hay muchas cosas tan como next gen todavía con algunas cositas un poco viejas así como de falta de animaciones algunas cositas y pues todavía me chocan un poquito con porque como que le falta ese plus para llegar a esos niveles de producción de los juegos más grandes como puede ser un god of war como puede ser una spider-man como puede ser un years of war sea siento que allí los estudios japoneses todavía les falta ese pequeño nivel de detalle no que que lo lleven un poco más allá es decir que el agua interactúe con los personajes que cuando vas a romper una tabla que exista una animación como tal de arrancar la tabla que haga aparecer esto más realista no como que realmente una interacción y no como que se rompió que esto además se une con un poco el tema de las físicas realmente son pocas las cosas que yo encontré al menos en esta que se pueden romper no hay una parte donde hay muchas mesas y las mesas las puedes romper pero digamos que siempre se rompen como de la misma manera aunque los objetos que están arriba si interactúan no cuando la golpea ellos se mueven etcétera pero son pocos los objetos que encontré que realmente interactúen contigo hay entiendo que pues no vale la pena ponerse a hacer que cada objeto interactúe con un personaje pero creo que hay algunos que le darían un toquecito adicional aún así y habiendo dicho todo esto ya para cerrar la verdad creo que es uno de los mejores final fantasy que me va a encantar que no puedo esperar para terminar de jugarlo y yo le digo yo estoy ya súper enganchado con el videojuego y no veo la hora de darle una oportunidad y voy a dejar lo que esté jugando para jugarlo porque me ha enganchado y me ha gustado sobremanera y quiero saber más de todo este mundo que nos han enseñado en el juego así que bueno espero que esta larga primeras impresiones que he hecho pues te ayudan un poco a darte una idea de lo que pienso sobre este gran final fantasy 16 un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego